Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Quiero bailar comenzará sus transmisiones el próximo lunes 6 de junio. Sin embargo, la televisora no había dado a conocer detalles acerca de los participantes o de la dinámica que estaría siguiendo el reality show. Y es que en redes, una famosa cuenta de filtraciones de Twitter dio a conocer el nombre del primer participante confirmado para este nuevo reality de Azteca. Lo que causó varias reacciones entre los seguidores de Venga la Alegría. Y es que según lo reveló la cuenta de Twitter de Comadrita Oficial, quien se dedica a compartir adelantos exclusivos del medio del entretenimiento mexicano, adelantó que la primera participante confirmada para el nuevo reality show de baile de Venga la Alegría sería la ex participante de Exatron All Star, Marisol Cortés. Además, la cuenta reveló que la actriz Mariana Ávila también se estaría uniendo al cast de este nuevo reality show, por lo que ellas serían las primeras confirmadas de Quiero bailar. Aunque no se han dado a conocer más detalles del reality show en redes sociales, los seguidores de las estrellas Bailan en Hoy llamaron a no ver este reality de baile, pues aseguran que será una copia del destacado show de baile de Televisa. Sin embargo, los seguidores de Azteca se encuentran muy emocionados de ver este nuevo reality de baile, pues se espera que algunas de las celebridades más famosas de la televisora, así como diversos ex-participantes de su reality, más destacados como el de Exatron México y Survivor, sean parte de este reality show. ¿Ustedes qué opinan? Y hay que recordar que el show de Televisa Teca Quiero Bailar ha sido tema de conversación en la última semana en redes, pues en un intento por competir con las estrellas Bailan en Hoy, la televisora ha anunciado su propio reality en Venga la Alegría. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario y pres noticias tu canal.